Alejandro sí, la idea es que empiece mañana yo creo que ahí vamos a tener una buena competencia a Joaquín es un chico que no arrancó de la expectativa pero es un arquero que tiene todas las condiciones para aportar y ser ese 1-2 competitivo que hablé ahora tener dos jugadores por puesto que tengan una alta competencia Hola, un abrazo para todos más tarde les subo los videos de los jugadores del Deportivo Cali el técnico del Deportivo Cali que van a hablar sobre el partido tan importante que es el de mañana viernes partido vital para ganarle al chico 8 y 20 de la noche como saben, pues eso es tenemos aparentemente una buena noticia que la otra semana contra Nacional dos cosas contra Nacional reaparece Fabián Castillo bendito Dios y la otra es que la Di Mayor habría dado el visto bueno para que la apelación surtiera efecto y el Deportivo Cali tuviera público antiatlético nacional no importa que el partido sea viernes 8 y 20 la gente va a ir y sería la otra semana del partido entonces qué pasa que si hay ese partido a las 8 y 20 y la Di Mayor le autorizó eso pues vamos a tener que decirlo estamos totalmente contentos y felices porque vamos a tener público pues no en toda la tribuna pero va a poder ir público y la gente va a hacer algo importante bueno, aquí dicen los amigos del Bar del Bar Central dice Sandoval recupera el balón para su equipo y allí comienza una nueva fase de ataque Matorel omitió la infracción de Chaverra claro, estamos hablando de la jugada que debió haber terminado con infracción y con una situación totalmente diferente en lo que se llama al tema disciplinario el Bar Central también dice en redes sociales de que le pone la mano en el rostro se la pone se dice que hay una gran exageración del afectado ¿cuál exageración? y entonces el afectado se sacó la sangre sacó sangre del rostro y de todo no, por Dios yo la verdad esto del tema del arbitraje a uno lo noto muy tranquilo a otro lo noto muy seguro a otro lo noto muy equivocado yo no entendería a quién ah, y espérense que más adelante le voy a tocar lo de José Borda que fue un arbitro firma lo bueno de todo esto ¿saben qué es? que coinciden en que Matorel no fue buen arbitro a pesar de que ya llevamos pues imagínense ya seguramente lo van a poner en otro partido a él pero las críticas hacia él son impresionantes ah, lo que yo les decía José Borda es que dice se considerará válido un gol siempre que el equipo que lo marcó no haya cometido previamente una falta o infracción a las reglas el primer gol del Medellín no debió convalidar si Chaverra debió ser expulsado es decir, la tarjeta roja por el golpe en la cara a Córdoba de hecho lo rompió pero si el árbitro no le dio la gana de pitar no le dio la gana de mirar el bar ¿qué podíamos hacer nosotros? son cositas que ojalá hoy en la rueda de prensa lo diga el Deportivo Cali hablan de eso porque va a ser muy difícil así se van a conseguir partidos pero otros no se van a conseguir porque los árbitros le van a meter la mano así de fácil en el momento en que el Cali esté marcando goles y demás pues los demás también van a marcar goles porque de cierta manera el arbitraje los va a ayudar para unas cosas revisan el bar para otras no si es en contra del Deportivo Cali para pitarle a favor del rival pues van a revisar el bar pero si es a favor del Deportivo Cali para pitarle en contra al rival pues no van a revisar el bar entonces vamos a estar exactamente en esa situación pero bueno eso lo tienen que disputar no los periodistas porque me extraña de Julián Tellez que le está mostrando un video donde le pegan al jugador y Tellez dice que no que me repitan el video y vuelven y le muestran el video y le pegan al jugador y le dicen que no entonces ahí es donde uno dice yo no entiendo son problemas de gafas son problemas de conceptos son problemas de la polémica que están armando o es que si me están corriendo una jugada a través del video y me la están mostrando y veo que le pegan a alguien porque voy a decir que no que no le están pegando que es que por la inercia no eso no puede ser vea aquí dice que esta me preocupa John Perdomo quien fue el bar del juego en estos días de Junior contra Medellín en la tercera fecha donde hubo una agresión grosera y no llamó al árbitro lo siguen dejando pitar partidos perdón que esté en los partidos como bar que tal que le toque un partido que viene ahora al Deportivo Cali yo no quiero ni ver al señor dice respecto al fútbol por respecto al fútbol colombiano y a las hinchadas del Medellín del Deportivo Cali la comisión arbitral debe aplicar los audios del partido para que todos conozcan y hombre si ellos lo hicieron una vez y volvemos a lo mismo una vez donde estaba jugando el Deportivo Cali una vez lo hicieron ahí ensayaron y todo y ya no volvieron a hacer eso estos manes si no es un tema administrativo y la parte legal del club si hemos dialogado la posibilidad de que en Contranacional que es el tercer juego del local que estaría terminando la sanción sin público la posibilidad de que nos la puedan levantar esperemos a ver porque creo que sería interesante en ese juego por todo lo que implica y lo que podíamos llegar a tener llegando a ese juego los dos equipos para que la gente pueda asistir y pueda acompañar al equipo esperemos a ver eso ya pues se sale de las manos de nosotros pero si esta es la idea esperemos a ver que puede pasar y remato con esto seguramente cuando suba este video pues yo ya me imagino que oficialmente la Di Mayor dirá que efectivamente lo que se ha dicho sobre la levantar se dice levantar la sanción ante la apelación del Deportivo Cali para que el partido contra el técnico nacional entonces ya el estadio esté en tres tribunas habilitadas para el conjunto Deportivo Cali hay dos que no pueden ser porque están sancionadas eso seguirá la sanción a esas tribunas porque fueron partícipes de ese hecho de violencia en el estadio del Deportivo Cali pero hombre tres tribunas llenas ya es público ya es una platica que le entra al Deportivo Cali y estos tres que ustedes están viendo ahí el portero Alejandro Rodríguez se quiere hacer un show me dicen a mí este que ustedes están viendo ahí Castilla que está súper abrazado con cabezas imagínense ese día Castilla cabezas y Mejía jugando juntos ay papá mío y el de abajo Castillo en punta con Sandoval tendría tremenda nómina el conjunto Deportivo Cali para ese compromiso esperando pues que para este partido y contra el de Santa Fe no vayan a haber expulsados porque yo me adelanto mucho a lo de Nacional que es la otra semana viernes pero todavía nos falta jugar este viernes contra Chico y la otra semana contra Independiente de Santa Fe entre otras cosas amigazos yo creo que a Santa Fe hay que ganarle si ya ganó el Atlético Bucaramanga al fin de semana y uno vio el partido que vio de Santa Fe a Santa Fe el Deportivo Cali tiene que ir a pasarlo por encima en el resultado me refiero es lo que yo pienso y entonces les quiero preguntar para que ustedes me respondan qué hacer entonces ante esta serie de persecuciones arbitrales que hay contra el Deportivo Cali que alguien nos diga ustedes qué piensan en el buen sentido de la palabra recurrir a quién será que el gerente deportivo no está haciendo las cosas en la cancha como debe ser yo no creo porque Sergio Herrera yo lo veo muy comprometido los dirigentes el presidente Guido qué está haciendo ante la Di Mayor cuál es el abogado que intermedia ante la Di Mayor por parte del Deportivo Cali y lo otro es esta tabla de posiciones no me gusta claro faltan partidos soy del Junior faltan partidos de Pasto falta el partido de Fortaleza o sea hay que hacerle fuerza también a que Fortaleza no gane a que Junior le gane a Pasto porque que Pasto no consiga los resultados también puede ser otro para la ruta del descenso y el Deportivo Cali es lo suyo es lo que nos toca está en el puesto 12 pero miren que tiene 5 puntos miren el octavo tiene 6 el séptimo tiene 7 son 2 puntos miren el cuarto tiene 7 son 2 puntos y miren el Millonarios quedó con 8 puntos y se pone interesante porque si ustedes ven ahí sería 8 puntos igualaría Millonarios estaría entre los 4 primeros o 5 primeros del conjunto Deportivo Cali pero hay que ganar porque de boquilla no se le gana a nadie así sea aparentemente un equipo chico y que va a pelear el descenso del chico que le está yendo muy mal en los resultados pero hasta que no ganemos el partido no cantemos victoria un abrazo para todos espero leer los escritos y que este amado Deportivo Cali consiga estos resultados y a la espera de lo que digan los jugadores en la rueda de prensa y más tarde les subo todo ese plato periodístico que les tiene acá el fiscal de la información síganse suscribiendo y nos vemos más tarde chao